Roberto, amigos televidentes, ya escuchábamos las palabras de uno de los socorritas de comandos de salvamento quien llegó hasta la zona donde las personas estaban atrapadas, lastimosamente ya se tiene una persona fallecida por inhalación es decir, inhaló bastante humo y esto le provocó la muerte, no pudo respirar, vamos a mostrarte parte del ambiente ah, le digo, pues si se tiró y en cabal se vio que cabía encima de la burlita, de la lámina salió a la policía si, en cabal cuando me hablaban de papá si, que fue en cabal, si si, como que en una piscina estaba aventando el borde no hay paso, así es que, si los amigos televidentes que piensan circular en el sector, mejor busquen una ruta alterna ya que en el bulevar de los héroes, a la altura de lo que es las tres torres, no hay paso observamos en estos momentos, hay varios socorristas en este sector y por supuesto también hay un dispositivo de seguridad de los representantes de la policía nacional que nos permite el ingreso de otras personas en el sector vamos a llegar en este, vamos a ingresar a este sector observar, ya nos daban permiso ayer en entrada principal y vamos a acercarnos a la zona donde se están realizando las labores de rescate vamos a acercarnos en este sector por supuesto vamos, en estos momentos ya nos habían permitido el ingreso pero aquí unos agentes a esta hora de la tarde tenemos ya también a Carlos Fuentes otro de los socorristas que nos va, comando de salvamento que nos va a decir cómo se encuentra la situación a esta hora de la tarde ahí en las tres torres adelante a esta hora Carlos, buenas tardes bueno, muy buenas tardes amigos de Medavision así es, Roberto nos encontramos acá en el edificio de las tres torres donde se está trabajando todavía es fingir parte de una de las alas en el quinto y sexto nivel que agarró fuego en donde quedó pues muchas personas atrapadas dentro del edificio lo que son del quinto nivel sexto, séptimo y octavo nivel se encontraban atrapados algunas personas lastimosamente pues se lanzaron desde el quinto y sexto nivel gracias a Dios solamente sufrieron daños no considerables y fueron trasladados hacia distintos centros hospitalarios de igual manera se han evacuado a más de 50 personas que se encontraban atrapadas así como también se han trasladado a más de 25 personas que han sufrido problemas por inhalación de humo de igual manera quemaduras de primeros, segundo, tercer grado de igual manera alrededor de unas 30 personas todavía no tenemos el dato exacto que se han estado evaluando acá en el área de espera que hemos puesto un trías y acá pues se han estado evaluando y atendiendo a algunos pacientes que no ha sido necesario trasladarlo a algunos centros asistenciales así también bueno, trabajaba Cruz Roja Comandos de Salvamento Cruz Verde Cuerpo de Bomberos la primera brigada aérea se han hecho pues rescate en vía aérea el cual gracias a Dios han salido con éxito lamentablemente hay una persona fallecida del sexo masculino es confirmado se desconoce aún todavía la identidad por inhalación y de humo y de igual manera pues por quemaduras esta persona pues se encontraba en la quinta planta y de una de las alas y la hemos puesto en el interior de otra de las alas ya pues ahí protegiendo lo que es el cuerpo esperando que medicina legal y la fiscalía pues vengan y puedan decir con certeza la identidad de la persona fallecida ahorita ya el fuego ha sido controlado en su totalidad se está en la búsqueda de alguna posible víctima en alguno de los edificios están los personales de bomberos de comandos de salvamento de su roja que están dentro del edificio y otro personal que estaba pendiente en la entrada de una de las alas de un edad raro fuego con las camillas por si algún paciente o alguno de los socorristas o bomberos puede llegar a sufrir cualquier tipo de daño en el trabajo que se está haciendo ya en este momento bien teníamos ahí a carlos fuentes de comando de salvamento y estábamos ahí tratando de de hacer contacto con el ministro de gobernación Aristide Valencia ya nos había aceptado la llamada se nos cayó esperamos que nos llame en un momento también queremos agradecer que esta transmisión de canal 19 Alfredo está siendo retransmitida por todas nuestras afiliadas allá en San Miguel TRB canal 9 de la unión Sol TV de Morazán TVU en Usrután TBS en Santiago de María también televisión Sonsonateca en Sonsonate Teleoccidente en Santana así como también nuestras afiliadas allá en la achadura Carasucia Metalío es una cadena de televisoras que se han unido a esta transmisión en vivo de canal 19 importante nuestra transmisión y ahí tenemos ya nuestras imágenes anteriormente de nuestro megadrón como es que se puede observar la capital vamos a ver vamos a ver y afortunadamente Roberto Udo las llamas ya fueron controladas bien vamos a ver ese es nuestro megadrón ese es imágenes del megadrón que ya está en el lugar de los hechos esa es la capacidad que tienen los noticieros del grupo megavisión imágenes en vivo desde el aire ojalá no van a chocar con la aeronave de la fuerza aérea hay que tener cuidado ¿no? nuestros expertos en el megadrón bien ahí está la procuradora de derechos humanos vamos a escuchar también que es lo que nos dice estamos en directo murió asfixiada ¿verdad? y 50 personas rescatadas en este lugar ¿verdad? hicimos una persona una persona fallecida una persona no, no, no no era cierto murió asfixiada murió asfixiada son imágenes en vivo de nuestros equipos que están transmitiendo de todas partes ese es el poder de nuestra fuerza noticiosa la única que muerto es la que murió asfixiada mostremos imágenes desde el aire vean esas imágenes son nuestro megadrón ahí sobrevolando las tres torres Alfredo ahí se ve perfectamente mira como aún a esta hora de la tarde a las 4.32 una hora y media después de que el incendio aún sigue saliendo fuertes con unas de humo esas son imágenes en vivo el megadrón de los noticieros del grupo megavisión sobrevolando las tres torres en esta transmisión en vivo que mantenemos a través del único canal de noticias de El Salvador canal 19 aquí donde no rompemos programación donde tenemos la noticia al momento en que ocurre y por eso justamente diez minutos después de que se lo reportó ya teníamos la capacidad de transmitir y seguimos transmitiendo usted no se mueva de esta sintonía de canal 19 y de nuestras afiliadas que se han sumado a esta transmisión porque vamos a continuar desde el propio lugar de los hechos mira ahí aún están dos personas que van a ser rescatadas en las próximas horas ahí está otra gente pidiendo auxilio mira wow que impresionante continúa el drama humano a esta hora de la tarde una hora y media después de haber comenzado las llamas gracias a Dios que ya esto ha sido controlado por ese esfuerzo tenaz que han demostrado nuestros cuerpos de socorro nuestra fuerza aérea hay que agradecerles enormemente como también la desesperación de esa persona que está sacando por la ventana con una camisa que está que vengan a ayudarle que vengan y esta gente que está ahí mira la esquina porque ya por en el área del techo está saliendo humo eso indica que abajo hay fuego y esta gente se ha quedado ahí en la esquina de seguro vamos a tener la oportunidad quizás de ver el rescate de las unidades aéreas del ejército que han llegado a la zona ahí se ve esa es la zona cero prácticamente esa es la zona cero de las tres torres esta tarde imágenes en vivo de nuestro Megadron es la capacidad de los noticieros del grupo Megavision de poder informarle de mostrarle desde cualquier punto aún con toda la dificultad y las complicaciones que hemos tenido para llegar pero nuestros muchachos llegaron y ese es el orgullo que siento yo como director de noticieros claro que sí vamos vamos ahora Roberto a presentar un testimonio de una persona que estaba en estas tres torres sufriendo esa angustia esa desesperación y vamos a ver ahora amigos televidentes en esta transmisión que nos dice conozco que compañero que estaba creo que del séptimo nivel y que pasó con él cayó en las latas que están de las torres ahí cayó yo vi que cayó rebotó y menos mal que habían venido los cuerpos de socorro y lo evacuaron y por qué cayó porque probablemente se tiró o de la desesperación o perdió el equilibrio porque está en la orilla de la ventana de la de ahí de la torre o sea que usted vio que él cayó si yo vi que cayó así que porque se llama las latas y las sombras que están así abajo en una planta baja